Mi comandante presidente, desde la Sultana del Guarapiche, la ciudad distinta, Maturín, el corazón del Estado monarca en el oriente venezolano, reunido en perfecta unión cívico-militar, conmemorando los 75 meses de la siembra de nuestro eterno y supremo comandante de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hoy reafirmamos nuestra lealtad, nuestra solidaridad y nuestro apoyo irrestricto e incondicional a usted como comandante, jefe y presidente constitucional, electo por la mayoría de nuestro pueblo venezolano, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y desde acá, desde el fuerte Paramaconi, con ese grito de Anacarina Rote, Auricón Paparote, de nuestros originarios aborígenes autóctonos, le vamos a mandar de nuestra inspiración para que usted tenga fuerza y fortaleza y siga guiándonos como conductor de victoria por el sendero de la paz, del amor y de la libertad. ¡Con el piso! 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 ¡Con la pierna! ¡Con la pierna! ¡Con la pierna! ¡Con la pierna! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡De en plazo! ¡Con la palma! ¡De en plazo, poder relle! ¡Con el pecho! ¡Con elages! ¡Como el tribe! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Venezuela! ¡Con el joven! ¡Gracias por ver el video!